Buenos días, bienvenidos a la universidad en este día fresco, le damos una cálida bienvenida. Bueno, desde el Departamento de Educación nos resulta de gran interés poder continuar con estos espacios de reflexión sobre los procesos de formación de estudiantes como futuros docentes. Entonces, reconocemos y valoramos el compromiso asumido por el equipo de didáctica del Departamento que coordina Mónica Insaurralde, quien sostiene la permanencia de estos espacios en estos últimos años, en tanto articulación entre la reflexión y la práctica, vínculos indispensables para conocer y transformar la realidad. Agradecemos la presencia de colegas de otras universidades, de docentes y estudiantes de institutos de formación docente de la zona, de escuelas secundarias, de docentes e investigadores de nuestra universidad, de estudiantes de nuestra universidad, que vienen a compartir honestamente y solidariamente sus experiencias y reflexiones sobre la enseñanza en el LIBER superior. Presencia que posibilita el diálogo requerido para la producción de nuevos conocimientos en torno a las propuestas de formación docente. Especialmente queremos agradecer a los institutos y escuelas secundarias que todos los años abren generosamente sus puertas a nuestros estudiantes y que les permiten poder hacer estos aprendizajes en experiencias que sabemos que son complejas y difíciles de articular. Los debates sobre la formación docente resultan cruciales y son siempre necesarios, ya que la tarea de formación, las propuestas que realizan las universidades y los institutos, exigen ser pensadas en cada momento histórico y expresan el desafío permanente de vincular los contenidos de la formación teórica con la salida a un campo de trabajo cada vez más complejo y cada vez más desafiante. Desde el Departamento nos parece relevante la realización de estas jornadas en tanto expresa en la preocupación político-académica de equipos docentes del Departamento y de la Universidad por generar espacios de debate, de intercambio y de formación sobre distintas problemáticas que afectan el derecho a la educación de toda la población. En el mes de agosto de este año organizamos con este mismo equipo docente las segundas jornadas internacionales problemáticas en torno a la enseñanza en la educación superior, diálogo abierto entre las didácticas generales y las didácticas específicas. En el 2013 organizamos un encuentro sobre ingreso universitario en ambos eventos planteamos que como docentes debíamos interpelar nuestras prácticas y sus supuestos y desnaturalizar las rutinas instituidas en la docencia. Que teníamos el desafío de evitar abordajes fragmentados a los problemas que se nos presentan, los relativos al ingreso, a la permanencia, al egreso de los estudiantes en las instituciones en las que trabajamos y especialmente sobre lo que sucede en el tiempo de formación. Es probable que las jornadas que se inician hoy nos ayuden a pensar en intervenciones didácticas que piensan nuevamente la articulación entre la teoría y la práctica y a reconocer que el intercambio con otros constituye una necesidad para repensar lo que hacemos en las aulas. Queremos destacar especialmente la participación de los estudiantes y recién graduados en este intercambio. Sus voces, saberes, experiencias de vida, valoraciones y evaluaciones en torno a lo que viven y necesitan. Nos recuerdan que la realidad está siempre en movimiento y que los espacios de educación deben habilitar las incertidumbres y las búsquedas orientadas con el compromiso de la construcción de una mayor igualdad. Estos encuentros nos hacen preguntarnos sobre los objetivos de las instituciones en las que trabajamos, sobre las políticas públicas que condicionan nuestras decisiones, sobre la necesidad de generar nuevo conocimiento en la educación superior y nos desafían a preguntarnos qué requiere ser investigado, qué problemas siguen sin respuestas, qué compromisos asumimos como docentes en la formación de sujetos que deben contar con formaciones rigurosas y estar comprometidos con los desafíos propios de cada momento histórico. Deseamos que estos espacios de trabajo colectivo continúen, que surjan propuestas formativas para los próximos años, que se mantengan las redes de intercambio, colaboración y diálogo donde resulta central el compromiso asumido por docentes y estudiantes que tienen un honesto interés por construir formas de enseñanza, acordes con modelos de sociedad igualitaria. Bueno, buenos días. Si bien ya nos fuimos saludando en la medida que nos íbamos encontrando, te agradezco muchísimo, Eugenia, las palabras. Gracias. Tenemos que decir que lo que hemos podido hacer, tanto en las primeras como en las segundas jornadas de prácticas docentes, como en las jornadas internacionales sobre enseñanza en educación superior, ha contado con el enorme apoyo de este decanato y para nosotros esto constituye algo muy importante y que queremos destacar. En nombre de todo el equipo docente del taller de docencia 1, les damos las bienvenidas. Contamos con estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media Nº 2 del Partido de Moreno, acompañados con sus profesoras Nora Paoletti y Mónica Tevez, estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Nº 45 de AEDO del Distrito de Morón, acompañados por su regente y profesora Cristina Castro, quien además es egresada de nuestra universidad y para nosotros es un orgullo que esté acá también acompañándonos, estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Nº 21 de Moreno, acompañados por sus profesoras y profesor, profesora Mariana Noguera, profesora Adriana Giacome, profesora Luisa Vecino, profesor Oscar Fernández y la profesora Alicia Marinho. Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Nº 23 de Luján, cuyas profesoras también son egresadas de esta universidad y participarán por la tarde, porque no han podido venir en este momento, y estudiantes avanzados y graduados del profesorado y la licenciatura en Ciencias de la Educación. A todos ellos les agradecemos mucho. Contamos con estudiantes, fundamentalmente en esta mañana, de profesorados para la educación secundaria, ya que el panel que nos convoca por la mañana tiene que ver con esta temática, de modo que esperamos que pueda haber un rico intercambio entre los protagonistas, los estudiantes que están hoy transitando y casi graduándose en la escuela secundaria, con perspectivas de ingresar a la universidad, y los futuros profesores que se van a desempeñar en este nivel educativo. La intención de estas jornadas, que empezaron hace dos años y que tienen la idea de ser vías anuales, es crear un espacio de reflexión y de producción de conocimientos, conformado por docentes y estudiantes de los institutos superiores de formación docente y escuelas secundarias, en las cuales se insertan los estudiantes del profesorado en Ciencias de la Educación, junto con los docentes del taller de docencia 1 y el departamento de educación. Entendemos que si bien tenemos un intercambio fructífero durante el tiempo en que los estudiantes se encuentran desarrollando sus prácticas docentes, nos parece que crear este ámbito de intercambio puede resultar muy productivo, y de hecho lo ha sido en las primeras jornadas que se han realizado hace dos años en la sede de San Miguel, hemos podido recoger aportes y conclusiones que luego pudimos incluir en la nueva propuesta para el nuevo programa que se estuvo desarrollando en estos dos últimos años. De modo que lo que nos interesa es poder llegar a elaborar propuestas formativas e incluirlas en las programaciones del año 2016 y 2017, considerando las voces y los análisis de los involucrados que nos abren, como decía María Eugenia, las puertas de sus instituciones, que no son solamente los docentes y los directivos a quienes agradecemos enormemente, sino que son los propios estudiantes quienes nos permiten abrir sus aulas y crear un espacio altamente formativo para los futuros profesores y profesoras en ciencias de la educación. Por lo tanto, también queremos que este ámbito también se constituya en un momento de reflexión sobre las prácticas docentes, considerándolas siempre en el contexto social más amplio y poniéndolas en tensión con las teorías que estudiamos en la universidad. También nos interesa intercambiar no sólo el análisis de las prácticas docentes que desarrollan las estudiantes y los estudiantes del profesorado de ciencias de la educación, sino que también, y por la tarde, vamos a tener oportunidad de compartir cómo se dan los procesos formativos en el campo de la práctica docente en los institutos de formación docente para educación primaria. ¿Por qué? Porque este lugar, el de la formación de los docentes, y en especial el del campo de la práctica docente, constituye un lugar privilegiado de inserción de los graduados en ciencias de la educación. Entonces, también para los estudiantes avanzados y graduados de nuestras carreras, es un enorme aporte que profesoras de institutos superiores de formación docente puedan compartir sus experiencias. Bueno, no quiero dilatarlo más, les agradezco a todos la presencia aquí. Quiero que sepan, en especial los estudiantes de la escuela secundaria, que nos interesa mucho sus puntos de vista, sus análisis, sus experiencias, que en este panel de esta mañana ustedes son los verdaderos protagonistas, así que les pedimos que, mientras escuchan a las docentes y investigadoras que han investigado sobre el tema de la escuela secundaria, procesos de inclusión, participación, centros de estudiantes, las cuestiones que se les ocurran, aunque sean ideas sueltas, las anoten y que se animen a compartirlas con nosotros. Que hagan de cuenta que están en una reunión entre ustedes y que podamos sacarle todo este jugo a temas que los incluye a ustedes fundamentalmente. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agregar que la secretaria académica del rectorado de nuestra universidad no ha podido concurrir, pero nos ha hecho llegar su saludo y lo voy a leer. Quiero enviar mi saludo y deseo de realización de una actividad académica beneficiosa durante la segunda jornada de prácticas docentes organizadas por el profesorado en Ciencias de la Educación. En esta ocasión no podré asistir por compromisos asumidos en anterioridad, pero quiero estar presente a través de este mensaje y felicitar a la organización por la iniciativa, la continuidad y constancia para mantener viva la reflexión permanente en nuestro ámbito de formación y trabajo. Quedo a disposición y reitero mis saludos afectuosos. María Rosa Misuraca, secretaria académica. Y como bien decía Mónica, yo hace un tiempo que estoy trabajando sobre escuela secundaria y preguntándome sobre todo a partir de la ley nacional de educación que se sanciona en el año 2006 cómo se puede hacer para que la escuela secundaria sea verdaderamente universal y que todos y todas los estudiantes estén ahí, continúen y egresen de la escuela secundaria. Y uno dice, sobre todo los que hacemos investigación sobre escuela secundaria, hace muchos años que se viene investigando sobre la escuela, hace muchos años que se viene investigando sobre la escuela, que recibe a jóvenes de sectores populares o de clases populares, como prefiero denominarlo yo. Cuando uno dice clases populares a veces parece que quienes son, quienes no son, quienes somos parte de esos sectores, pero estamos pensando en jóvenes que son recientemente incorporados al nivel, cuando por ahí ustedes rastrean en sus familias, y nos pasa a todas nosotras, cuando rastreamos en nuestras familias no hay mucha memoria familiar sobre la asistencia a la escuela secundaria, probablemente tengamos algunos padres egresados de la escuela secundaria, mayoritariamente no, pocos tendremos egresados de la universidad, y esto tiene que ver con un lento proceso de incorporación de ciertos sectores sociales a la escuela. Entonces, a partir de esta realidad y de este dato, es que yo vengo trabajando hace unos años sobre cómo se dan estos procesos de inclusión educativa, y sobre todo, por ahí por mi formación, que es más en la sociología y muy cercana a la antropología, con mucho vínculo con antropólogos y antropólogas en los últimos años, sobre todo en el equipo de la Universidad de 3 de Febrero, que es de donde, de alguna manera, en donde se ancló esta investigación, me pregunto sobre las representaciones sociales, qué hacen que se sostengan ciertos procesos de inclusión y de exclusión educativa. Una de las preguntas que me hago tiene que ver con cómo se va naturalizando, se va pensando, se va justificando, quiénes pueden estar adentro de la escuela y quiénes pueden estar fuera de la escuela. En líneas generales, nosotros diríamos que, si nos preguntan en la calle, nosotros vamos a decir, en realidad tienen que estar todos, pueden estar todos, es posible que estén todos. Cuando miramos un poquito más detenidamente, seguidamente nos encontramos con que hay algunos procesos complejos de inclusiones diferenciales y de exclusión. Cuando nosotros pensamos en nuestra escuela secundaria, los que somos un poquito más grandes, recordamos esa estructura piramidal de muchos primeros años y muy pocos últimos años, pero cuando miramos, y yo ahora les voy a mostrar algunos datos que tengo, cuando miramos qué está pasando en la actualidad, no encontramos una estructura tan diferente. Entonces, ahí sigue una pregunta por hacernos. Bueno, algunas cosas ya las dije que me propuse con esta investigación y que me propongo seguir investigando. Yo trabajé con representaciones sociales de estudiantes y de docentes, o sea, los jóvenes escolarizados y los docentes de estos jóvenes escolarizados, y mi intención tenía que ver con, bueno, describir estos sentidos que adquiere la experiencia escolar para unos y otros, y en ese sentido me va a interesar hacia el final el diálogo con los estudiantes que están en la secundaria, porque probablemente me puedan decir que nada de lo que yo digo ahí es así y me va a encantar escuchar eso y escuchar otros sentidos que adquiere la escuela para ustedes, porque probablemente esto es lo que pude encontrar yo en ese trabajo en particular, o me pueden decir sí, lo venimos pensando por acá, pero me parece que es interesante ese diálogo, y con los estudiantes y los profesorados, claramente para poner en diálogo que estamos pensando que tiene que cambiar en la escuela. Les cuento que yo hice un trabajo, un estudio de caso, para quienes no tienen por qué saber qué consiste eso, fue una investigación en una institución educativa, quise ver qué ocurría ahí, quienes hacemos ese tipo de investigaciones, que se llaman investigaciones cualitativas, lo hacemos pensando que si bien no nos permite realizar generalizaciones, o sea, yo no podría decir esto ocurre en todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera en el distrito de Moreno, suponemos que algunas cosas de las que decimos pueden ayudarnos a pensar la realidad educativa, y que en esos trabajos más pequeños también uno puede profundizar, sobre todo cuando lo que quiere hacer es analizar representaciones sociales, o sea, qué dice la gente qué hace y qué hace la gente, sería así, así diciéndolo muy burdamente, y que eso es un poco lo que yo hice, hice una investigación en una escuela en un barrio de Moreno, en un barrio, que vuelvo a decir, yo lo caracterizo como un barrio habitado por personas pertenecientes a clases populares o de pobreza estructural, donde la escuela secundaria llega recién a fines de la década del 80, o sea, llega hace 25 años la escuela secundaria al barrio, Moreno, bueno, los que son de Moreno por ahí no voy a decir una novedad, pero hasta fines de la década del 80 solo tenía 4 escuelas secundarias públicas en el centro de Moreno, eso ya de alguna manera está indicando quiénes iban a la escuela secundaria hasta fines de la década del 80 en ese distrito, quienes podían salir de los barrios o quienes podían vivir cerca de la escuela, ahí no hay ninguna novedad. Y hay un proceso, una primera expansión que se da a fines de los 80 y ahí se crean unas 10, 12 escuelas en algunos barrios, una de esas escuelas es la que yo hice el trabajo de campo. Me van a tener que frenar en algún momento y decirme ustedes en qué horario van, cómo voy con el tiempo. Yo es un trabajo que hice entre el año 2010 y 2013, porque cuando yo digo la reciente, la sanción de la obligatoriedad, ya estoy pensando que el año que viene cumple 10 años. Entonces uno dice reciente y ahí podríamos discutir cuándo deja de ser algo reciente o cuándo no deja de ser reciente, pero bueno, el trabajo lo hice en esos años, donde estuve en tres momentos diferentes en la escuela, porque bueno, también los trabajos cualitativos implican diferentes momentos y diferentes acercamientos y así lo fui haciendo en tres instancias distintas y en la última instancia pude, creo que ese trabajo y esa construcción de trabajo me llevó también a poder estar presente en el festejo del aniversario de esa escuela. Yo lo que quería compartir con ustedes ahora, ahora yo voy a compartir, me pareció que por el público principalmente me quería centrar en algunas representaciones sobre la escuela que sostienen los estudiantes y los docentes, pero antes de eso compartir algunos datos que fui construyendo y que quizás algunos lo conocen también, sobre cómo distan las trayectorias reales de los estudiantes, de las trayectorias teóricas y cuán lejos estamos todavía de pensar la universalidad de la escuela. Y a partir de ahí entonces sí, anclar los sentidos que los estudiantes le dan a la escuela, porque básicamente una de mis conclusiones tuvo que ver con que ni para los estudiantes fuertemente, para muchos de esos estudiantes fuertemente, la escuela secundaria es un lugar que los diferencia de otros y si los diferencia de otros, eso quiere decir que no todos estarían ahí, tendrían que estar ahí. Y entonces para poder explicar eso, porque uno ha dicho así abstractamente, uno dice, no, qué mal, los estudiantes no podrían decir eso, porque todos tienen que ir a la escuela, hay que poder entender algunas otras cosas y el acceso y la permanencia a esa escuela secundaria. Por ejemplo, uno de los datos que quiero compartir con ustedes tiene que ver que en la escuela donde yo hice el trabajo de campo, solo el 18% de las familias de esos jóvenes había terminado la escuela secundaria, el 80% la primaria, y entonces ahí podemos obtener esta idea de que la escuela primaria es universal o casi universal, pero solo un 2% de sus familias había realizado estudios superiores. Entonces ahí yo puedo decir algo con respecto a esto, que es, hay poca memoria familiar y también hay poca posibilidad anclar en esa memoria familiar que es lo que le pasa a los estudiantes en la escuela. Ahí, recuperando algunos trabajos por ahí, Flaveterich, que vienen haciendo con respecto a lo poco que entonces se les puede anticipar a los jóvenes que ocurre en esa escuela, ¿no? Como nos pasa a los que trabajamos en institutos de formación docente, que a veces presuponemos que los estudiantes saben de qué se trata el nivel y esa presunción no tiene ningún dato real, ¿no? De dónde, por qué alguien debería presuponer, qué quiere decir estudiar en tal nivel, ¿de dónde surge ese dato? Bueno, uno presupone que surge de la familia, cuando uno mira los datos lo que encuentra es que en la familia no puede, no porque no quiere, no porque no le interesa la escolarización, sino que no está el dato real. Pasa con la educación secundaria, en donde yo hice la investigación, y pasa con la educación superior, sobre todo para quienes somos docentes de los institutos de formación docente. Después otro dato que quería compartir con ustedes tiene que ver con la comparación de la tasa de repitencia y de abandono, ¿sí? Entre lo que es el ciclo básico de la escuela secundaria y el ciclo superior, sobre todo porque me interesaba mostrar cómo se invierte, de alguna manera, la relación entre repitencia y abandono, entre el ciclo básico, o sea, primero, segundo y tercer año del secundario, cuarto, quinto y sexto, donde lo que se dispara es justamente el abandono, ¿sí? Los jóvenes no terminan la escuela. Por ahí estoy diciendo cosas que son obvias, pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. Y aquí sí lo comparo con toda la provincia de Buenos Aires y con los cuatro distritos que comparten la región educativa número 9, y en ese caso Moreno, en ese corte que fue hecho en el año 2010, que es el corte, el dato con el que yo trabajé, Moreno era el distrito donde más abandono escolar había, por encima de la media provincial, también por encima de la media provincial la repitencia. Y esto era lo que les decía al principio, de la estructura piramidal de la escuela secundaria, en la actualidad con datos bastante recientes. ¿No? Como inicia el ciclo superior, el cuarto año de secundaria, una cantidad de estudiantes que luego se pierden en el resto de la escolarización. Y entonces es en este marco que yo busqué indagar cuáles son los sentidos que justamente los estudiantes le asignan al ser parte o al pertenecer a la escuela. Y acá sí me parece que quizás haya muchas investigaciones, y probablemente la de la colega va en ese sentido, porque sé lo que vienen trabajando, pensando que los estudiantes no dicen que no vale la pena estar en la escuela, todo lo contrario. Ahí se ha construido fuertemente una representación, y muchas veces de los adultos, que están adentro y que están afuera de la escuela, con respecto a que a los jóvenes no les interesa ir a la escuela, después ellos me dirán, y también me dijeron que no, exactamente. Y sin embargo lo que yo encontré es que a esos jóvenes de esa institución, y por eso eso se comparte con muchas otras, con muchas otras investigaciones es que los estudiantes más allá de la obligación legal sienten la obligación social de ir a la escuela, y la obligación social no significa estar obligado porque me mandan mis papás, sino sentirse obligado porque se sabe que la escuela brinda algo que los coloca en una posición diferencial con respecto a otros que no están ahí. Entonces en la escuela hay algo que se puede poner en juego para estos estudiantes. Que yo digo es, la escuela se sigue presentando, y no me parece un dato menor, como dadora de un plus social, como un capital cultural que los jóvenes que están en la escuela entienden que es válido acumular porque los posiciona de una manera distinta y desigual con respecto a otros. Y la escolarización en el barrio marca una diferencia, una distancia con aquellos que están afuera. Si permite pensar diferentes formas de transitar la juventud. Yo esto por ahí no lo dije, pero yo soy parte de una red de investigadores en juventudes y en realidad nos interesa pensar eso, cómo se va construyendo la condición juvenil. Y la escolarización para estos jóvenes de alguna manera marca esto, marca una diferencia con otros modos de vivir la condición juvenil. Ser estudiante es una cosa y ser joven es otra, y ahí uno podría decir muchas cosas que no voy a decir con respecto a cómo se caracteriza ser joven o ser estudiante. Y los jóvenes de estas escuelas siguen sintiendo la escuela como una herramienta de ascenso social y un espacio valorado en el ámbito barrial, a diferencia de otros espacios de socialización juvenil. Yo acá justamente estamos trabajando en el plano de las representaciones, quizás si uno mira, después cruza esto con datos estadísticos, se puede poner en discusión si la escuela secundaria hoy es herramienta de ascenso social o si permite que uno se posicione diferente en el mercado de trabajo, pero acá yo estoy trabajando con qué percibimos los sujetos con respecto a estar en la escuela y esto es lo que perciben los estudiantes. En este marco lo que yo planteo y de alguna manera pongo en discusión con algunas otras investigaciones que vienen planteando que lo que ocurre en la escuela secundaria actual es un debilitamiento de la matriz meritocrática, que es la matriz meritocrática, que la escuela mide esfuerzo y mérito por estar y se está a partir del esfuerzo que se pone para estar allí. Históricamente esa matriz meritocrática se basó en cómo les iba en las pruebas, qué notas se sacaban y quiénes se quedaban afuera o adentro en función de la calificación y yo lo que vengo planteando es que esa matriz meritocrática se va reconfigurando con el acceso de otros jóvenes a la escuela y que lo que va ocurriendo es que empieza a evaluarse la capacidad de estar en la escuela o no en función de si se asiste a la escuela, si se realizan las tareas y si se aceptan las normas escolares, que por ahí después también pueden traer en diálogo con lo que se piensa con respecto a acuerdo de convivencia, participación estudiantil. Y en ese sentido la escuela seguiría seleccionando a los mejores, o sea los mejor adoptados, por eso insisto en esta idea de la meritocracia. Cuestiones para discutir y para poner en tensión aquí, no estoy diciendo que eso es una afirmación tajante que hago, simplemente lo que yo encontré en el campo. Y esto que les decía recién, con cumplir los requisitos docentes, el mérito sería cumplir los requisitos docentes y mantener, y esto a mí me parece un hallazgo interesante en muchas investigaciones, no solo en la mía, no es una novedad, que es la reconfiguración del vínculo intergeneracional. Digo, hay algo que está ocurriendo en las escuelas secundarias en la actualidad, que no ocurría hace 15, 20 años, que tiene que ver con el sostenimiento de un vínculo más personalizado entre docentes y estudiantes. ¿Qué tiene sus aristas? Lo podemos discutir después en qué sentido va y cuáles son los sentidos que pudiera ir adquiriendo, pero es un sentido diferente. La escuela secundaria históricamente se pensó más bien tomando distancia las generaciones y manteniendo una autoridad autoritaria, si se quiere, de los adultos de esas instituciones para con los jóvenes. Y lo que aparece ya casi tanto en estudiantes como en docentes es una reconfiguración de ese vínculo intergeneracional fuertemente vinculado con la idea del afecto y del acompañamiento docente para con los estudiantes. Y de alguna manera el esfuerzo de los estudiantes y el empeño que los adultos miden tiene que ver con eso, con dejarse acompañar, como permitir esa personalización del vínculo. Y por otro lado, para los estudiantes, la escuela es vista como una escuela más libre y con vínculos más fraternos y con estrategia de acompañamiento institucional. Y una característica que ha tenido históricamente la escuela, pero que se vuelve a reafirmar en la segunda década del siglo XXI, es que la escuela, ya con lo que decía Burdía en su momento del título y el capital cultural, la escuela brinda un capital cultural institucionalizado, o sea, te da ventajas, tenés una base cuando salís, podés llegar de otra manera a algo, a un futuro mejor, te da lo que en algún momento Parra Sandoval, un investigador colombiano, llamó un cheque posfechado. Bueno, eso que no lo uso ahora, lo voy a usar más adelante. Que muchos dirían, bueno, pero eso ya no existe más. Y por otro lado, ¿por qué es posible sostener la escolarización para estos jóvenes? Porque la escuela está en su barrio. Y acá también, digo, bueno, los jóvenes justo que están hoy aquí son jóvenes de una escuela céntrica, pero deben conocer a muchos vecinos, amigos que asisten a la escuela del barrio. y ahí hay una pregunta interesante para hacernos, o que yo me hice por lo menos, que es bueno, ¿y por qué se elige la escuela del barrio? En líneas generales hay un prejuicio social que sostiene que la escuela del barrio es más fea, hay más lío, ¿no? Esa es una cosa así, se portan peor, hay como un prejuicio. Pero no todos los estudiantes que van a una escuela céntrica. Y sin embargo, los jóvenes que asisten a la escuela del barrio no dicen nada de esto, al contrario, su escuela es una buena escuela, sostienen que su escuela es igual a otras escuelas porque los docentes son los mismos, lo cual es una realidad, los docentes son los mismos, y encuentran además un plus adicional en poder estar en la escuela, porque les queda cerca, pueden sostener entonces la asistencia, que es algo muy valorado por la institución no hay por los adultos en la institución, y además es un ámbito conocido. Acá uno podría decir muchas otras cosas sobre qué pasa con la socialización solo entre conocidos, ¿no? Porque la referencia a la escuela es una referencia por algún vínculo cercano, fue un primo, fue un hermano, fue un vecino, y de algún modo lo que prima entonces es una trayectoria escolar en un circuito entre semejantes, ¿no? en el barrio, pero eso permite sostener la escolarización. Y en ese sentido yo sostengo que es posible ir a la escuela y mantener la escolarización materialmente porque queda cerca, pero también simbólicamente porque la escuela es para ellos, ¿sí? Porque fueron otros, otros pudieron, otros estuvieron allí. ¿Qué pasa con las representaciones docentes? No sé si me quiero detener mucho en ellas para... No sé si diga mucho, pero digo dos o tres cuestiones que a mí me parece interesante. Primero que cuando uno hace investigación, sobre todo cuando piensa que las condiciones sociales son relacionales, o sea que no hay sujetos aislados entre sí, sino que esas posiciones se juegan en relación y se construyen en relación, uno tiene que mirar también qué dicen los otros actores de esas instituciones. Y solo voy a decir dos o tres cuestiones vinculadas a... a que las representaciones docentes sobre la escuela no parece fuertemente la mirada de... de la reconfiguración del vínculo tan fuerte como lo dicen los estudiantes, ¿sí? Las estrategias de retención que uno podría decir de acompañamiento de las trayectorias están mucho más vinculadas a cuestiones que hacen los estudiantes entre sí, más que lo que los docentes están haciendo. Probablemente yo acá tengo que hacer un paréntesis que es que cuando hice el trabajo de campo ya estaban los planes mejor institucional en la escuela, pero han tenido más impacto en los últimos años. Yo el trabajo de campo más fuerte, de más tiempo en la escuela, lo hice en el año 2012 y habría que ver ahí todas recién, se estaban iniciando el plan mejora, digo, porque hay mucho del plan mejora institucional en relación a acompañar a los estudiantes, entonces digo, no sería injusta con esto. Para los docentes, y ahí uno podría discutirlo, no opera una reconfiguración de la meritocracia, o sea, no creen que la escuela está midiendo y seleccionando a partir de medir algún tipo de esfuerzo de lo que los estudiantes hacen, ahí me parece que hay probablemente algo para seguir trabajando con los docentes y con los futuros docentes, porque ahí se dan mecanismos de exclusión que quedan invisibilizados o naturalizados y a veces dan cuenta de un malestar vinculado a la tarea. Después, como yo les decía que yo trabajo y pienso la condición juvenil y qué pasa con cómo uno se representa su lugar en tanto un grupo etario en particular y qué le pasa a los otros, yo les había adelantado que aparece una diferencia entre jóvenes escolarizados y no escolarizados y la escuela como una institución que justamente distancia a juventudes y algo que me pareció muy interesante en términos de por qué los jóvenes insisten en que distancia a juventudes, porque entienden que la escuela abre un patrimonio cultural, el acceso a ciertos bienes culturales y a ciertos modos de entender el mundo que por fuera de la escuela quedan vedados. Y a mí me parece que eso es algo que tenemos que seguir sosteniendo y reivindicando de la institución escuela más allá de todas las críticas que le podamos hacer que es que la escuela permite ver cosas que en otros ámbitos de socialización no se ven más allá de todo lo que después los estudiantes seguramente compartirán de qué piensan de la escuela. Pero de alguna manera ahí hay algo los jóvenes entrevistados decían a partir de que yo estoy en la escuela puedo hablar de otras cosas, puedo hablar de otro modo, puedo usar otras palabras, a veces me cuesta pensar diálogos con otros jóvenes que no están en la escuela porque los diálogos pasan a ser diálogos entre escolarizados y a mí no me parece un dato menor sobre todo aquellos que reivindicamos el derecho a estar en la escuela y que creemos que estar en la escuela es mejor que otros ámbitos. Bueno, y esto no sé si trabajarlo mucho porque en realidad no lo traje acá que es mi idea de inclusión excluyente de algún modo ese proceso de investigación y que yo ahora estoy profundizando pensándolo en términos de barreras de acceso y condiciones de posibilidad de la escuela secundaria y ahí ya sí trabajando con otros jóvenes por lo menos quiero alertar sobre ciertos procesos en que quedan invisibilizados los estudiantes que se van de la escuela o los estudiantes que no se adaptan a los moldes preestablecidos y también reconocer que si la escuela construye experiencias diferenciales de juventud cómo se puede interpelar a otros jóvenes que se quedan por fuera de esa experiencia para que también sea una experiencia vivida por ellos y ahí están mis compañeras con las que venimos haciendo otro trabajo de investigación que es pensar qué otras formas puede tomar la escuela secundaria para que muchos otros jóvenes estén allí adentro que por ahí es como el desafío que tenemos y por último porque no puedo dejar de mencionarlo que hay que pensar la cuestión de género para pensar las experiencias escolares y cómo la cuestión de género y las representaciones sobre los géneros y los estereotipos de género juegan a veces a favor o a veces en contra de que los jóvenes se queden en la escuela bueno algo que dije que es el mandato novedoso del nivel que yo lo quiero reivindicar que es que la escuela secundaria contenga efectivamente y la contracara decía es que los que no se dejan contener se van a quedar afuera pero no me parece menor porque se está pensando otra forma del vínculo intergeneracional necesario y un riesgo que creo que hay que tener en cuenta con respecto a las representaciones sobre los jóvenes que se quedan por fuera de la escuela es que hay un riesgo de considerar siempre a los jóvenes que están por fuera como una otredad bajo sospecha como que siempre hay que sospechar de que esos no están allí por algo que como individuos han hecho y por ahí la sospecha debería ser que pasa con la escuela que no ha podido hacer algo para incluirlos que hay un proceso como de culpabilidad de aquel que se quedó por fuera y yo creo que deberíamos como revertirlo y pensar que otras cosas sí podemos hacer dentro de la escuela para que entonces todos estén incluidos y sean parte de estas representaciones altamente valorizantes del estar en la escuela yo en principio esto la verdad que a pesar de la distancia hoy me siento cerquita de todas las cosas que nombraron yo soy egresada de la escuela normal superior de profesorado Mariano Moreno más conocido como El Moreno mientras hice toda mi el Mariano en mi época era el Moreno el Mariano en mi época mientras hice toda la carrera acá en la Universidad de Luján viví en Moreno mis prácticas docentes con Mónica no fue a ella observarme pero mis prácticas fueron en el Mariano Moreno y mi primera experiencia como profesora en la escuela secundaria fue en la media 10 en la Perlita entonces es como que siento que todo está cerquita teniéndolos a ustedes acá en la universidad acá comencé como dijo Mónica en el año 99 y realmente hice toda mi formación acá incluso mi formación como estudiante porque a mediados de los 90 con el proceso de resistencia que algunos hicimos frente a las políticas educativas de la sanción de la ley de educación de la ley federal de educación y de la ley de educación superior empecé a involucrarme en temas que me interesaban de la política educativa principalmente de la política universitaria y fui representante de los estudiantes en este caso de los estudiantes del departamento de educación fui representante del claustro de estudiantes y también presidenta del centro de estudiantes de ciencias de la educación de acá de Luján entonces de alguna manera estos temas me vienen interesando desde hace mucho tiempo los viví personalmente también en el Mariano algunas experiencias de resistencia a la transferencia de la escuela era una escuela nacional que se transfirió a la provincia de Buenos Aires y después como ex alumna participando en los proyectos de escuela de frontera en el Mariano viajábamos a Salta es decir que algunos de estos temas desde hace muchos años me vienen tocando de cerca y bueno y ahora que soy profesora me toca no solo enseñar sino también elegí investigar estos temas y lo que voy a compartir hoy con ustedes son algunas de las cosas que fui encontrando en un tema que me interesa que es la sanción de la ley de centros de estudiantes que se dio en el año 2013 que uno de los grandes interrogantes o por lo menos al recorrer las escuelas y al conversar con los estudiantes secundarios lo primero que sale a la vista capaz que ustedes me dicen no en el caso nuestro no pero lo primero que sale es que los estudiantes no conocen la ley en general los estudiantes se organizan y se lió o no los estudiantes se organizan plantean reivindicaciones a partir de sus derechos de sus necesidades de las cosas que ven mal exista o no exista ley que les permita organizarse entonces una de las cosas que voy a trabajar es como se han construido algunos discursos en torno a la sanción de esa ley de centros de estudiantes que de alguna manera no plantean nada nuevo esa ley pero quiero recoger algunas de las experiencias del movimiento estudiantil secundario ¿por qué trabajo con ¿por qué trabajo con la normativa? básicamente porque yo soy acá profesora en política educacional en la universidad de San Martín soy profesora en política y legislación de la educación entonces la normativa las leyes los documentos los reglamentos los decretos son objeto de investigación pero también son objeto de enseñanza yo enseño el contenido de las leyes enseño a interpretar las leyes y por eso me parece importante trabajar con ellas es una herramienta necesaria o por lo menos una de las privilegiadas que el Estado tiene a través de la sanción de la norma regula algunas de las conductas que pretende en este caso de los estudiantes secundarios la normativa pongo ahí que es dinámica es decir cambia de hecho nosotros vamos a ver o por lo menos yo quiero trabajar con ustedes cómo ha cambiado en los últimos 40 años la normativa específicamente para los centros de estudiantes secundarios por un lado tenemos en todo lo que fue el proceso de la dictadura normas que directamente les prohíben a los estudiantes organizarse y les prohíben crear centros de estudiantes hasta pasamos por normas que fomentan como fue durante el gobierno de Alfonsín con el retorno de la democracia que fomenta que los estudiantes participen se organizen que los vuelve a autorizar a que creen centros de estudiantes a normativas más actuales que casi que los obligan a elegir centros de estudiantes o armar centros de estudiantes otra de las cosas que me parece central es que no siempre lo más importante está en la normativa en general no está en los artículos de la ley yo trabajo mucho con los mensajes que acompañan a los proyectos de ley y con otro tipo de discursos que son los debates parlamentarios es decir la discusión que se da en el Congreso sea en la Cámara de Diputados o Senadores para ver qué dicen los legisladores para tratar de convencer sobre algún proyecto en especial vamos a hacer o quiero presentarles una pequeña historia del movimiento estudiantil secundario organizado prácticamente uno podría decir que las acciones de los estudiantes los reclamos empiezan desde el momento en que se crean las primeras escuelas secundarias la primera en el año 1863 no como un movimiento organizado obviamente pero sí como reclamos frente a cosas que pasaban en ese momento en las escuelas secundarias que por suerte ya no suceden más y que los estudiantes protestaban como era el castigo físico era muy típico en ese momento que cuando los estudiantes no estudiaban o cuando no aprobaban una materia los profesores los castigaran físicamente entonces esas fueron las primeras ¿se imaginan ahora? menos mal que eso está superado esas fueron como las primeras acciones que uno puede encontrar rastreando documentos diarios yo trabajé mucho con editoriales del diario una nación de principios del siglo XX y ahí aparecen este tipo de reclamos en los estudiantes que son interesantes y seguramente distintos a los reclamos que hoy ustedes hacen o que esperemos que hoy ustedes hagan les decía en general cuando uno ve esto son todas como acciones quizás aisladas no son acciones organizadas no es que los estudiantes se organizaban para este tipo de cosas si encontramos algunas acciones coordinadas con el movimiento universitario el movimiento estudiantil universitario y acá es importante aclarar que esas primeras escuelas que se crearon hacia 1863 hacia mediados del siglo XIX eran escuelas que lo que pretendían era la continuidad luego en la escuela en la universidad entonces las acciones que los estudiantes realizaban con los universitarios no eran acciones propias sino que tenían que ver con intereses del movimiento universitario más o menos hacia mediados del siglo en el 45 encontramos un gran fortalecimiento una creación por parte del gobierno de turno en ese momento el peronismo creando lo que se conoció como la unión de estudiantes secundarios es decir había un fomento a que se crearan esas organizaciones estudiantiles pero ahí lo que encontramos es que las primeras demostraciones de los estudiantes tenían que ver con participación en campeonatos deportivos en mostrar algunas cuestiones más ligagadas a lo que hoy llamaríamos la educación física y fue el momento de mayor crecimiento de la escuela secundaria ahí yo puse algunos pequeños datos no muchos pero para ver cómo entre el 45 al 55 se duplicó la cantidad de estudiantes en escuelas secundarias pasamos de 200.000 a 480.000 y en 1965 ya casi 800.000 estaban matriculados en la escuela otro momento clave que los estudiantes secundarios tuvieron participación fue en el año 58 con una lucha que tampoco era de ellos era una lucha de los universitarios pero se sumaron algunos que era la discusión sobre la laica o libre eso de laica o libre tiene que ver con que las universidades públicas las nacionales son son laicas ninguna de las universidades públicas tenemos una confesión religiosa especial pero se aprueba por primera vez en nuestro país la posibilidad de crear universidades privadas la primera de las universidades privadas y esa gran expansión de universidades privadas en el año 58 eran las católicas por eso la discusión tiene esos términos laica como universidad pública donde el estado tiene neutralidad religiosa o libre que nosotros hoy le diríamos privada que básicamente eran católicas también en la dictadura del 66 al 69 lo que fue el cordobazo y la noche de los bastones largos no fue una lucha propia de los estudiantes secundarios se sumaron algunos pero ahí fue una lucha que se asoció con las persecuciones en los estudiantes universitarios o en este accionar en el cordobazo junto con los obreros pero no fue una lucha propia de los secundarios en el 73 con el retorno a la democracia comenzamos a ver las primeras organizaciones de estudiantes secundarios que luego con la dictadura fueron perseguidas prohibidas con lo más conocido o uno de los hechos más conocidos que tiene una reivindicación propia de los secundarios que es la noche de los lápices ese grupo de estudiantes de la plata que fueron secuestrados y desaparecidos porque el reclamo central era el boleto estudiantil ahí tenemos un claro ejemplo como comienzan reivindicaciones o exigencias propias de los estudiantes secundarios y que desde ese momento hasta ahora no paran el otro momento gran importante que es en el que por ahí me voy a detener un poquito más que es desde el 83 hasta ahora tiene que ver con la recuperación en la democracia de los centros de estudiantes hay un gran fomento y se empiezan a crear nuevamente muchos centros de estudiantes secundarios pero no se les permitía tener una participación a los partidos políticos en las escuelas es decir se pretendía que los estudiantes participen pero sin los partidos políticos y fue muy importante la movilización de los secundarios reclamando lo que se llamó la libre agremiación es decir que puedan crear centros de estudiantes con sus partidos en ese momento tenemos como partidos políticos la unión cívica radical lo que fue el partido comunista el partido socialista obviamente el peronismo que habían sido prohibidos en la dictadura y que ahora se organizaban y fue muy importante también la participación de los estudiantes secundarios organizados reaccionando contra las llamadas leyes de impunidad la ley de punto final y de obediencia debida ya en los 90 encontramos que el movimiento secundario se fortalece se organiza pero que tiene centralmente acciones de resistencia por todo lo que significaron los 90 en nuestro país el primer punto que puse acá es la transformación educativa algo de lo que conté de mi historia personal resistiendo la transferencia de las escuelas secundarias de la nación a la provincia resistiendo la sanción de la ley federal que pretendía que pretendía que logró modificar la estructura de tener escuelas primarias y secundarias para pasar a tener educación general básica y lo que se llamó el polimodal que eso fue un debilitamiento muy importante para los centros de estudiantes porque una cosa era estar en una escuela secundaria con 5 o 6 años de duración que lograba cierta pertenencia es mucho tiempo el que estamos adentro de la escuela y otra cosa polimodales de 3 años que a veces no tenían las condiciones que articulaban o no con otra escuela y eso debilitó a las organizaciones de estudiantes secundarios también comenzó estos jóvenes que se sumaban también a los secundarios a la resistencia frente a las propuestas económicas entonces empezaron los primeros cortes de rutas y muchos jóvenes participando en los piquetes comienza la militancia en organismos de derechos humanos como hijos hijos se crea hijos es la organización de hijos por la identidad la justicia contra el olvido y el silencio que empiezan a reclamar por la identidad piensen que en este momento cuando se crea hijos en el 94 quienes integraban hijos tenían entre 14 y 20 años entonces hay una gran participación no solo de estudiantes universitarios sino también de estudiantes secundarios reclamando por la identidad y comienza una modalidad de lucha propia de hijos y novedosa que es el tema de los escraches recordemos que antes no lo dije pero antes de la conformación de hijos en el 90 en el 89 y 90 fueron los decretos de impunidad del gobierno de Menem entonces el lema de hijos en los escraches era si no hay justicia hay escraches como denunciando donde estaban los que habían sido secuestradores genocidas y demás también comienza la organización de los estudiantes en otro tipo de organizaciones contra lo que se llamó el gatillo fácil y la violencia policial muchos chicos que fueron el blanco de la policía identificados como peligrosos solamente por ser jóvenes por ser pobres seguramente y se organiza esta correpia en la que participan muchos jóvenes y entre ellos estudiantes de escuelas secundarias y bueno y finalizando este momento largo de esta década lo que fue la crisis de 2001 y 2002 con los jóvenes también como víctimas centrales hay un trabajo interesante uno de los colegas que trabaja con Luisa que es Pablo Pedro Pedro no entonces es otro Pablo Pablo Omaro que él aporta un dato muy importante que a veces pasa desapercibido en esos dos días del 19 y 20 de diciembre de 2001 en el que quizás ustedes eran todos muy chiquitos pero nosotros lo vivimos muy de cerca de los 39 muertos que hubo en el país 34 eran jóvenes entre 13 y 30 años o sea realmente los jóvenes han sido en esta década en esa década el foco de la violencia de todo tipo y llegamos entonces a esta nueva etapa que la puse entre preguntas realmente entre signos de preguntas si es que hay un resurgimiento de la participación política de los estudiantes porque en este caso los estudiantes trabajo yo porque aparece desde los medios como que hay un renacer de la política como que hay un resurgimiento de esta participación parecería entonces que antes no lo hubiera y justamente lo que yo quería mostrar es que los estudiantes secundarios vienen participando por lo menos desde hace unos 40 años sistemáticamente organizados con prácticas de resistencia hay dos temas que tuvieron como gran relevancia de los que los quería destacar porque no fueron promovidos por estudiantes secundarios los promovieron otros pero afectaba directamente a los estudiantes secundarios uno tiene que ver con el voto joven se acuerdan la ley de voto joven del 2012 que habilitaba los habilita a que los que tienen 16 años opcionalmente puedan votar y la otra la ley de centros de estudiantes que la que tampoco fue una iniciativa de los propios estudiantes secundarios ni un pedido de los estudiantes secundarios ni un reclamo de los estudiantes secundarios pero fue sancionada en el año 2013 ¿cuáles fueron los reclamos educativos de esta época? si uno rastrea ¿en qué participaron los estudiantes secundarios organizados? yo tomé algunos casos que quizás para ustedes son conocidos en el año 2005 se estableció en la provincia de Buenos Aires la prueba integradora y ahí aparece un gran reclamo sobre todo en el caso de La Plata de estudiantes que se resisten a hacer esa prueba integradora hasta de hecho bueno todavía acá veo algunas sonrisas la conocen la sufren en algunos casos hicieron algunas expresiones como entregar las pruebas en blanco o una acción de resistencia pero no fue individual fue organizada organizada por los estudiantes es una de las verdaderas de las primeras acciones de los estudiantes organizados en esta década que a veces pasa desapercibida la otra que tuvo una gran repercusión en los medios en el caso de la ciudad de Buenos Aires la toma de escuelas la modalidad de lucha como toma de escuelas de los estudiantes secundarios porque protestaban porque se recortaron las becas por las condiciones de los edificios secundarios para él es electrificada falta de agua de gas etcétera y algo que quizás para nosotros de acá pasó desapercibido pero no para todos es que en la provincia de Córdoba en el mismo año en que los estudiantes secundarios de ciudad toman las escuelas se intentó presentar un proyecto de ley que entre otras cosas incluía la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas y eso generó una gran resistencia en muchas escuelas tomadas por estudiantes secundarios por estudiantes de profesorados oponiéndose a este tipo de cosas lo quise destacar porque a veces parecería que los estudiantes secundarios no tuvieron reclamos en esta época y sí que tuvieron una gran participación y el otro fenómeno que encontramos que es diferente que hay una sí una gran militancia en agrupaciones partidarias principalmente en algunos casos las kirchneristas bueno para ir cerrando la ley de centros de estudiantes una de las cosas que yo planteo es que en realidad no plantea la ley no establece cosas realmente nuevas los estudiantes ya se vienen organizando ya tienen sus propios centros y no esperaron a que apareciera una ley para hacerlo en el mismo sentido de lo que dijo Luisa no esperaron a que se hiciera obligatoria la secundaria para querer ir a la escuela en este caso lo mismo yo sé que la media 2 tiene una gran participación en algunas actividades ustedes están organizados no esperaron a que existiera una ley que los autorizara para hacerlo ¿qué cosas tiene esta ley? es muy general tiene nada más que 11 artículos autoriza que exista un solo centro de estudiantes por escuela no más algo que ya venía existiendo las autoridades de la escuela dice la ley que las autoridades de la escuela les tienen que garantizar un espacio físico para el funcionamiento tienen que buscar dentro de la escuela un espacio para que los estudiantes puedan organizarse algo que es novedoso que las actividades del centro de estudiantes se pueden realizar en horario escolar la normativa anterior decía que tenía que ser fuera del horario escolar y aquí dice tiene que ser dentro del horario escolar los tienen que autorizar para eso que todos los estudiantes pueden participar del centro mientras sean alumnos de la escuela no importa si son de primer año o del último todos pueden participar del centro de estudiantes y que cada centro tiene que hacer su propio estatuto y cada uno puede cada escuela puede organizar su propio estatuto siempre que respeten algunas cuestiones tienen que estar cuáles son los órganos de gobierno qué funciones tienen cómo se eligen y cómo se renuevan las autoridades cómo van a estar representadas las minorías porque supone que hay mayorías y menorías cuáles son los espacios para debatir para deliberar cómo se toman las decisiones y quién controla a los estudiantes por eso como verán no es que la ley aporta cosas nuevas es una ley que retoma cosas que ya se venían dando esto vamos a pasarlo ya me ayudó Luisa con algunos datos así que los que ella planteó no los voy a repetir pero sí voy a dar otros datos que me parece que son importantes para entender estos estudiantes que participan en las escuelas secundarias bueno cuáles son las condiciones de esos estudiantes van a ver que ahí hay datos de primaria ¿por qué tomo la primaria? porque para entender lo que pasa en la escuela secundaria necesitamos saber de dónde vienen cómo ha sido la escolarización de esos estudiantes y acá vemos un fenómeno que es nuevo en la historia de nuestro sistema educativo y a la vez es preocupante fíjense que entre 2003 y 2013 a ver el cuadro explico es cuadro primero está la matrícula de primaria en escuelas públicas y en escuelas privadas los datos del 96 al 2003 y de 2003 a 2013 y lo que hace esos porcentajes es la variación entre un año y otro fíjense que en la escuela primaria entre el 93 y el 2003 se ha aumentado la matrícula y la variación es como constante un 7% en la escuela pública y 6% en la escuela privada lo que sucede en esta última década es un fenómeno realmente novedoso y preocupante que es la primera vez en la historia de nuestro sistema educativo que desciende la matrícula en la escuela pública primaria y que aumenta notablemente la matrícula en la escuela privada fíjense que baja un 10% los estudiantes que van a la escuela pública y aumenta un 23% los que van a la escuela privada en la escuela eso para que nos sirve para pensar lo que van a hacer porque esos egresados de escuela primaria van a ser los que van a estar en los próximos años en la secundaria la escuela secundaria ahora veamos los datos fíjense que también se mantiene estable entre el 93 perdón 96 puse 93 y es un error es 96 entre el 96 y el 2003 aumenta 13% en la escuela pública 12% en la escuela privada y fíjense en el último en los últimos 10 años 12% aumentan las escuelas públicas y 19% las escuelas privadas ¿por qué esto es importante? porque en general la participación de los estudiantes secundarios organizados se ha dado siempre en escuelas públicas son muy raros muy escasas las experiencias de estudiantes secundarios de escuelas privadas organizados políticamente entonces este incremento de la matrícula en la escuela privada nos pone por lo menos un punto nos llama la atención sobre qué tipo de participación se va a dar cuando hay cada vez más estudiantes en escuelas privadas otro dato otro dato que también por lo menos a mí me parece muy preocupante que son los llamados mediáticamente como los niní los que ni estudian ni trabajan que son este grupo si los niní no hacen una cosa ni una otra igual es importante saber qué hacen porque algo hacen por eso dije llamados mediáticamente como niní porque algo hacen que son estos de 15 a 24 años que no van a la escuela pero que tampoco tienen trabajo y fíjense como año a año viene aumentando el porcentaje y eso es preocupante ¿por qué? porque si no están en la escuela y no están trabajando nos preguntamos qué tipo de organización y de participación política tienen o en qué ámbitos tienen algún tipo de participación bueno estos datos no los voy a trabajar para cerrar dos cosas que me parecen importantes para seguir pensando y para compartir en todo caso me gustaría después escuchar la experiencia que ustedes tienen en la organización política por un lado que el movimiento estudiantil secundario ha tenido desde los últimos 40 años reclamos propios o sea reclamos propios de los estudiantes desde el boleto estudiantil en la década del 70 hasta la obligación parece en la provincia de Buenos Aires de sí o sí tienen que tener centros de estudiantes por eso lo llame como la de hoy gestionar sus propios centros de estudiantes y la otra cuestión es pensar en qué condiciones los estudiantes en qué condiciones de escolarización los estudiantes se organizan y reclaman por sus derechos y sus reivindicaciones bueno hasta acá primero buenos días a todos todas Mónica muchas gracias por la invitación este este mes me tocó volver varias veces a Luján yo también entré en el 99 no sabía que íbamos a entrar pero bueno la vida laboral me hizo irme este como Estela puso cómo comenzó este tema yo me acordaba de por qué se me ocurrió siempre me pregunto qué fue lo que me llevó a estudiar educación y creo que fue en esas marchas de la obediencia divina también me acordaba que ahí uno anduvo dando vuelta contra más bien este pensaba estando en el aula estaba en cuarto año me acuerdo ya quinto no lo soporté más y rendí libre pero en cuarto año me acuerdo que estaba en mi aula en el normal 4 que tenía esas ventanas que todavía tienen las escuelas normales vieron que son más altas que nunca ve yo que se petiza nunca me conseguía parar a la ventana para ver algo para otro lado pasó hace mucho tiempo pero la escuela seguía igual yo pensaba me acuerdo que sentí esta cosa de que la escuela podría ser de otra manera no tendría que ser así tan tan como yo la estaba casi hasta diría sufriendo bueno eso me llevó a estudiar educación lamentablemente no necesariamente a que la escuela sea de otra manera pero bueno todo no se consigue en la vida lo que voy a compartir aquí con ustedes hoy es esa idea de miradas de escuela creo que ya en esa época empezamos a a vivir una etapa que pervive perdura que me parece que a veces es muy danina para la escuela y es sentir bueno es poner en palabra esa sensación de que la escuela no sirve que la escuela está en crisis que nada de lo que allí acontece vale la pena etcétera etcétera eso no es algo que empezó en los años 80 es bastante más viejo por lo menos tiene podría arrastrarse seguro a los años 60 con el desarrollismo y en realidad una primer forma de lo que hoy se conoce como neoliberalismo que ya empieza a circular por lo menos los enunciados en esos años digo eso porque a veces uno cree que es vive el peor de los momentos de la historia y parece que o vivimos permanentemente en el peor momento de la historia o nunca hubo uno tan bueno o esto es así habrá que aceptarlo y por eso la cuestión de la crisis me parece que y acá sí con mucha más claridad los años 90 en nuestro país en otros países comenzó antes la escuela se pone o sea no es que la escuela está en crisis como algo dado de la historia que de repente la escuela entra en crisis porque eso que estaba ya no sirve sino que también hay una política del poner en crisis a la escuela y decretar su fallecimiento no es que con algunas cosas no estaría de acuerdo porque de hecho como les decía a mis 16 años sentía que algo de lo que allí pasaban no servía o se acordaría con esto pero también me parece que gran parte de ese poner en crisis a la escuela lo que hizo fue hacer algo que Estela nombraba hace un rato que fue debilitarla fragilizarla y en algún punto creo que firmarle su disfunción creo que frente a esto lo que nos encontramos hoy es con muy diversas cuestiones ahora respecto de eso que yo digo que empieza en los 60 y que se hace fuerte en los 90 me preocupa y me importa uno de los puntos nodales de ese poner en crisis a la escuela que es la cuestión del saber hay una gran verdad que se instaló desde fines de los años 70 en adelante y es la idea que en la sociedad de la información no necesitamos enseñar conocimiento es algo raro yo cuando lo pienso digo es el ejemplo máximo de lo que uno puede pensar como un oxímono como una paradoja imposible porque si estás en la sociedad del conocimiento y no tenés que enseñar conocimiento algo está fallando por lo menos la lógica indica que hay algo que está mal o que hay algo que es de realización imposible en realidad como siempre los relatos los enunciados se articulan de un modo dando dos vueltas más y lo que señalan es que en la sociedad de la información pareciera que el saber circula democráticamente por todos lados y por tanto ya no hace falta enseñarlo porque todos tienen acceso a él y entonces lo que hay que hacer en la escuela es enseñar procesos y mecanismos de búsqueda para acceder a la información ninguno que haya nacido de los años 90 en adelante sobre todo de fines de los 90 en adelante no sabe buscar información es en realidad lo que estamos expresos del motor de búsqueda Google fíjense que Google volvió es un verbo es raro que una marca no son muchos los casos en donde una marca porque Google es una empresa es una marca es como decir adidas es como que a la zapatilla la pasemos a llamar mis adidas adivian pero Google es eso o sea Google crea un nuevo concepto una nueva idea que es su marca y consigue que esa marca se vuelva verbo incluso en todos los idiomas es una de las hoy se habla de la globalización realmente el verbo la acción Google realmente se ha globalizado y en realidad nosotros lo que terminamos haciendo es buscando a través de Google entonces pareciera que la escuela nos tiene que enseñar a Google es nuevamente raro y es una de las cuestiones que creo yo o por lo menos que estoy intentando pensar discutir porque creo que eso me parece que si pone en crisis a la escuela porque la vacía absolutamente de sentido y significación del para qué estar ahí si uno va a ir a la escuela para aprender a buscar información me quedo en mi casa porque Google ya me lo enseñó o sea ya tenemos la cabeza Google voy a cerrar con esto pero quiero plantear el problema porque me parece que ahí tenemos varias vueltas de tuerca para darle para pensar la educación porque y para pensar a la escuela porque en estos momentos de la historia no hay ninguna otra institución que esté efectivamente haciendo circular la cultura los conocimientos y los saberes que no sea la escuela si la escuela no lo hace no lo hace nadie internet no lo hace internet lo que es es un gran canal de por el que pasa información pero no es el lugar de la transmisión de la cultura no es el lugar de la transmisión del saber mucho más porque es el lugar de la circulación de la información vuelta a marca ustedes saben que incluso uno se queda con la primera página que encuentra en Google o sea cuando uno busca algo en Google cuando uno googlea ¿qué hace? los primeros tres lugares son los que y el resto no y eso se paga o sea para estar en el primer lugar se paga un negocio o una empresa o una universidad que quiera estar primera en las salidas de las páginas de Google se paga yo creo que desde los últimos años entonces la escuela o no tiene prensa o tiene mala prensa o sea o no se habla de la escuela o se habla mal de la escuela y eso no es eso es parte de lo que yo recién decía de esa idea del poner en crisis a la escuela insisto con algunas cosas coincido en otras no junto con con ese poner ¿cómo se llama? con ese poner en crisis a la escuela con esa mala prensa de la escuela la escuela secundaria tiene otra virtud que no solo tiene mala prensa la escuela en sí sino que también sus jóvenes en general en los últimos 20 a 30 años ser joven pasó de ser ese joven revolucionario que peleaba por las causas justas del mayo francés o el cordobazo aquí son ejemplos míticos de ese joven revolucionario que se comprometía con la realidad y la política para pasar a ser un joven vago sospechoso de todo que nada le importa en algunos casos sobre todo cuando ese joven vive cerca de las periferias o de lo que suele llamarse periferias que en realidad no me parece que sea el mejor término de lo que nosotros aquí llamamos las villas no solo es vago no le importa nada no tiene ningún compromiso sino que a eso se agrega que es peligroso probablemente también sea un criminal son como los portadores de todo se va como sumando etiqueta de sospecha sobre los jóvenes o sea que la escuela secundaria tiene esa doble cuestión y entonces vienen cosas como las que planteaba la compañera que la escuela contiene o que la escuela solo está para contener yo creo que eso tiene varias vueltas entre otras quiero decir que la escuela moderna cuando se crea en el siglo XIX en el siglo XVIII si quieren y podríamos rastrearlo un poco más atrás se crea para contener es una institución que tiene por objeto primero y principal sacar a la infancia sacar a los jóvenes de las calles no tanto los que hoy son los estudiantes secundarios porque los estudiantes secundarios ya se esperaba que trabajen pero sí a la infancia no se crea pensando en se crea obviamente pensando en formar al ciudadano etcétera pero hay una voluntad de contención que no es nueva para la escuela aparte de enseñar a buscar información en Google lo digo muy exagerado por supuesto esto es objeto para larga presentación y debate pero no me quiero centrar acá no digo que eso sea lo que hace la escuela lo que digo que eso las reformas educativas de los 90 en adelante llamaron a la escuela a hacer eje en la enseñanza de procedimientos como enseñar a pensar enseñar a resolver problemas etcétera etcétera como que los conocimientos no deberían no debían ser enseñados yo en lo personal cuando yo no porque en realidad yo tengo la suerte y el honor y diría también el orgullo de dirigir dos equipos de investigación uno aquí en la Universidad de San Martín y otro en la Patagonia Austral somos un equipo grande o más o menos grande de de becarios de doctorando de profesores de la Universidad y de investigadores que estamos trabajando ahora ya diría hace 10 años en escuelas acá en San Martín y en Caleta Olivia nos encontramos con realidades bastante diferentes a la que a esos decretos de crisis a ese decreto de que la escuela no es valorada por los jóvenes que hay procesos de desinstitucionalización de desubjetivación etcétera etcétera cosas que yo todavía no tuve la suerte encontrarme con ellos y es desde ahí que hacemos ese trabajo semanal de investigación en las instituciones que involucran distintas líneas de trabajo que no me quiero detener ahora porque me llevaría bastante tiempo y que bueno involucra también el audiovisual que no traje nada para hoy pero bueno otra vez otra vez compartimos quizá también otros miembros del equipo pero bueno me preocupa y me interesa o no se interesa a ver bueno tanto se habla de la escuela esto la escuela lo otro que está haciendo la escuela hoy y aquí voy con una primera cuestión esta es una una foto de un trabajo de encuestas en el que también hicimos con Estela en San Martín hicimos algo muy similar en la Patagonia Austral en el año 2008 hay muchísima información pero yo quiero mostrar algo de esto porque me parece que da cuenta por lo menos de cómo se está escolarizando la población cómo se escolariza la población secundaria en el espacio urbano ustedes saben que hay algo que ha ocurrido no en Argentina no en el área metropolitana sino diría prácticamente en en lo que se suele llamar el sur global son los países del sur las regiones del sur sería lo que tenemos todos nosotros el orgullo entre comillas de tener es que han crecido por supuesto las ciudades eso es a nivel mundial y han crecido los espacios urbanos más pobres de manera exponencial en las urbes todos digo esto en la India en África en bueno la China no sé en todo América Latina es lo que se llama las villas y aquí hay una cuestión que es doble que a mí me importa marcar una perdón la columna de allá lo que muestra es de 0 a 10 20 etcétera muestra digamos los barrios o las zonas de la ciudad esto está en San Martín pero vale para cualquier otro partido yo estaría segura que está ocurriendo algo muy parecido este 0 a 10 son los niveles socioeconómicos más altos 0 a 40 son las villas ¿sí? aunque se conoce como villas lo que observamos es un fenómeno doble que lo pueden ver acá por un lado si la columna de los estudiantes que viven en las villas fíjense que circulan por todo el sistema educativo ¿sí? este no es que se quede la otra cuestión es que la matrícula de las escuelas que están en la villa son solo de esos barrios ¿sí? el 40,2% muestra que las escuelas que están dentro de los barrios los más pobres solo reciben concentran su matrícula del barrio pero también ocurre lo contrario y esto está asociado a algo que yo no sé si ustedes los jóvenes que están aquí han vivido pero que pasa mucho en el sistema educativo y es por un lado una fuerte circulación de la matrícula nosotros a veces a eso le llamamos buscar escuela esa circulación de la matrícula ocurre buscando escuela buscando escuelas que enseñen escuelas que aprendan incluso en algún momento un estudiante le decía a una compañera del equipo Sofía Daufun yo me cambié de escuela porque en la otra era un quilombo nadie te toma lista nadie sabe si estás o no estás y entonces él se cambió a una escuela que parecía ser en el imaginario que tenemos nosotros más escuelas había no es que se lo expulsaba si no iba pero se tenía un mayor registro de él y de lo que acontecía en las aulas la otra cuestión que está asociada también a esto es que los estudiantes suelen cambiar de escuela hay una digamos también asociada a esta circulación de la matrícula suelen cambiar de escuela mucho no traje ese cuadro para no aburrir pero por lo menos hay uno o dos cambios de escuela que no involucran la primaria obviamente en el tránsito por el sistema educativo y otra cuestión que está asociada a ese tener o no escuela que tiene que ver con esa fluctuación o circulación de la matrícula y es que por largos periodos se puede no ir a la escuela y no pasa nada no sé si a ustedes les pasa pero uno puede faltar mucho y dar igual da igual desde el punto de vista del pasar de año etcétera a veces se le pide a los docentes o a las escuelas que hagan un seguimiento de los alumnos y entonces le tomen hagan bueno este que faltó 50 días 60 días 70 días que pueda rendir recuperatorios etcétera hacer el seguimiento de a qué clase vino no vino cuando se le pide es un docente créanle a ese docente le piden hablar en chino o sea le piden algo que es imposible para un docente de una escuela secundaria que haga un seguimiento de ese tipo de todos los alumnos que tiene y en diferentes escuelas o sea eso es materialmente para que algo de eso sea posible hay que cambiar muchas cosas en la escuela pero seguro como digamos la relación de horas de trabajo del docente en la escuela y la cantidad de escuelas en las que trabaja no sé si a ustedes les pasa pero nosotros sabemos nos encontramos y quedó como anécdota de un va quedó como como el ejemplo de una observación que hizo durante mucho tiempo Eduardo Langer miembro del equipo investigador del equipo que se encontraba con una profesora que llegaba arrastrando a duras penas que ya daba pena los estudiantes le ayudaban para el último trayecto de ese carrito que arrastraba de plástico y que iba con todos sus materiales yendo a una escuela a la otra de San Martín del Conurbano por supuesto siempre llegaba tarde y siempre llegaba agotada y la verdad es que lo que encontraba no solo era compasión de los docentes hacia los estudiantes sino que en ese caso y esto lo vemos mucho también lo que había era lo contrario o sea la reciprocidad también compasión de los estudiantes hacia los docentes y eso nos encontramos también mucho esto como nota de desigualdad a mí no me parece ni bueno ni malo que la matrícula se concentre en las villas lo que sí es cierto que las condiciones que tienen las instituciones para poder gestionar para hablar en los términos de hoy día las escuelas son muy diferentes de acuerdo a donde están emplazadas quiero decir cuando las escuelas tienen una cooperadora fuerte aunque las escuelas públicas están empezando a aparecer porque ninguna tiene una cooperadora muy fuerte que esa es otra cuestión de la homogeneidad o más bien que es como que la desigualdad se masifica pero lo que es cierto es que las escuelas en las villas viven las condiciones de infraestructura urbana que tienen las villas por tanto también sin cloacas sin luz etc etc por tanto las condiciones para poder enseñar se hacen mucho más complicadas porque aparte obviamente las distancias son más grandes etc quiero decir no sé si es bueno o malo que todos los alumnos que van a la escuela sean del barrio sino que las condiciones para poder enseñar son verdaderamente muy malas para esas escuelas y yo creo que eso forma parte de la política educativa no es algo ajeno porque siempre se piensa eso como bueno ¿qué capacidad tienen las escuelas para? no, no, no eso es responsabilidad 100% de la política educativa lo que acontece diariamente en esas escuelas o en las escuelas en general bueno acá les mostraba es otra cuestión de la me parece de de cómo se comporta un poco la matrícula en las escuelas hoy por supuesto hay lo que decía Lucía abandono yo creo que igualmente menos abandono y hay más circular por las escuelas que y esta cuestión de que la escuela dura mucho más o sea la idea ideal de los 12 años por el sistema educativo es una ficción para una gran parte de la población y muchas veces esto no tiene que ver con la repitencia nos hemos encontrado pero miles y ustedes seguramente deben tener compañeros si no a ustedes también les ha pasado que decir bueno este año ya empecé mal me llevé en junio ya me fue mal en varias materias etcétera etcétera sigo yendo a la escuela porque eso también es raro no es que deja de ir a la escuela falta mucho pero va pero ya sabe que no va a terminar ese año como no es repetir porque el que repite obviamente rinde etcétera le va mal y se inscribe como repitente lo que hay y eso también es un fenómeno en los últimos años que está bajando la tasa de repitencia también por cuestiones de legislación pero no solo porque no es que se repite sino que lo que hay es reinscripción yo no traje esto porque uno no puede traer todo a una exposición pero hay algo que pasa por lo menos en el partido de San Martín y es que ha crecido enormemente perdón baja la tasa de repitencia pero sube la sobredad y eso suena raro pero tiene que ver con esto que tiene un efecto un segundo efecto que es el crecimiento de la matrícula de jóvenes y adultos antes la educación de adultos era de adultos y hoy la educación de adultos es más de jóvenes que de adultos y de hecho yo he escuchado muchos jóvenes que ya estudiantes secundarios que estando en la escuela planifican que van a terminar la secundaria en adultos por eso quizá se dan intermitentes abandonos de la escuela secundaria pero hay una vuelta ya planificada a la secundaria en adultos bien acá quiero pasar a otra cuestión yo hablaba del descrédito de la escuela el descrédito de la escuela si ustedes observan gran parte de los textos que componen las reformas educativas se parte del supuesto de que para los jóvenes la escuela no es importante y que hay que cambiarla obviamente para decir que algo lo tiene que ser cambiado tiene que decir que está mal porque nadie va a justificar un cambio si todo lo que está está bien o sea que es parte de una retórica por eso yo decía al comenzar se pone también en crisis de la escuela no digo que la escuela funcionaba bárbaro pero también hubo una como horadar la piedra de forma tal de que efectivamente si algo funcionaba deje de funcionar nosotros les preguntábamos en esa encuesta por qué valor si era importante concurrir a la escuela y estas son las respuestas fíjense que todas las respuestas son altas todas a mí la que más me sorprendió es la que me hace mejor persona jamás en mi vida hubiera dicho que la escuela me hacía mejor persona no se me hubiera ocurrido y yo digo obviamente pueden hacer esta encuesta cualquiera y ver qué resultados obtienen nosotros hicimos la misma en la provincia de Santa Cruz ahí sí fue en una muestra de escuelas de toda la provincia y los resultados son muy similares algunos porcentajes más altos que podemos mirar hay un 96,2% de los estudiantes que concurren a escuelas que están dentro de los barrios más pobres de las villas que enfatizan más el me va a servir para el trabajo pero igualmente el otro porcentaje también es muy alto y la otra cuestión que es interesante que es la que pusimos de control ustedes saben es el ABC de una encuesta que cuando uno va a hacer una va a hacer preguntas pone una pregunta que se llama pregunta de control o sea para ver que efectivamente se confirman las anteriores por decirlo muy rápidamente y fíjense que el ítem de control aquí es aunque sea poco algo puede ser por mí que es el único que es menos del 50% en todos los casos o sea que que es lo que estaría ahí como que en general no hay una idea de que la escuela hace poco ¿sí? más bien todo lo contrario esto yo les decía antes que le llamamos buscar escuela voluntad de escuela esto lo hicimos esta entrevista hicimos este año entrevistas filmadas con estudiantes en distintas escuelas del partido esta chica se me aburrió que feo que se te doy no lo digo para despertarte bueno es interesante porque esta pregunta la hicimos con una profesora una universidad alemana con quien estamos colaborando en un trabajo de investigación y ella le pregunta se juntan en algún lado si en la palera de enfrente y ella le dice la pregunta es de ella y deciden no entrar y fíjense la respuesta no, ¿para qué? si venimos entramos o sea como que no la entendió yo no puedo aquí describir la cara pero como es filmada cuando vengan dos años y muestra el video van a ver que la cara es de qué me estás hablando me hace me voy a levantar de mi casa voy a hacer todo el viaje para venir acá para no entrar cosa que les quiero decir supuestamente ellos también parecen claro obvio claro bueno se ve que ustedes son mucho más peor de lo que era yo porque ratearme era como la joda evidentemente ya no una más peor y esta es otra cuestión que a mí me pareció muy interesante porque no hay una voluntad de escapar de la escuela más bien hay una voluntad de escuela de entrar nos juntamos para entrar todos juntos y bueno ese día si no me quedo en mi casa también es cierto que faltar no hace problema ¿no? digo yo cuando iba a la escuela me siento la abuela hablando o sea tenías 14 faltas después 10 más y fue chao yo las contaba con las calculaba las contaba no llegaba tarde porque era media falta y entonces te quedabas afuera perdías un día y no valía y todas esas cosas pero está claro que hay otra cosa que está pasando por suerte no es la que nos pasaba a nosotros y es eso que es voluntad de escuela y esa voluntad de escuela o ese buscar escuela está asociado a esa voluntad creo yo de estudiar y de aprender resalté acá es gozo estudiar ven que te enseñan había una cosa hay una cosa que primero está ahí que es que valoran este chico de la primera fíjense que dice porque gozo estudiar imagínense si son tan vagos criminales etcétera todos ustedes que son una manga de vagonetas jamás gozar dirían que gozo estudiar ¿no? o sea y hay que nosotros nos encontramos mucho hablando con los estudiantes con los jóvenes la idea de que valoran ese profesor que enseña y que tenés ganas de entrar nosotros incluso nos encontramos con estudiantes que dicen no, no vamos a esta hora porque viene tal profesor y ese profesor no es solo escopado otra parte de la encuesta preguntaba ¿qué profesor te gusta más? y en general está el buena onda pero ese buena onda siempre está asociado con que te enseñen o sea no alcanza con ser buena onda y macanudo es raro es raro igualmente decir que valorás una escuela porque enseña valorás a un profesor porque enseña a mí me parece raro porque debería ser la ley no la excepción algo está pasando de un modo extraño y creo yo que es la principal preocupación o sea para mí es uno de los principales problemas de la escuela hoy que si se valora un profesor que enseña es porque no todos lo hacen este otro estudiante después sigue diciendo del que vengo me hacían estudiar no me hacían estudiar mucho y me interesa en el otro colegio no hacía nada prácticamente y pasaba de grado y cuando me cambié se complicó todo bueno este es un estudiante que en la secundaria se pasó a una escuela más céntrica esta es técnica una escuela industrial que son incluso las que más consiguieron sobrevivir o las pocas que consiguieron sobrevivir son las que más consiguieron sobrevivir a los cimbronazos de estos 30, 40 años últimos 30, 40 años de historia y fíjense que le pedíamos en el segundo el segundo relato acá el material perdonen que lo traje así pero no está editado todavía como para traerlo y yo aparte soy un desastre con ese tema así que lo transcribí bueno lo estamos editando dice elige le pedíamos que elijan el lugar de la escuela que más valoraban que era lo que nosotros imaginábamos que nos iban a llevar al baño al patio etcétera nos llevaran al aula ¿por qué? porque ahí te enseñan en ese aula te enseñan y entonces y dice bueno no estamos encadenados al banco pero nos enseñan o sea que es lo que ahí hay también devuelvo una imagen de bueno no es que somos estamos con profesores autoritarios que nos encadenan que nos retan que nos maltratan en la forma ¿vieron The Wall? ¿no? de Pink Floyd se las recomiendo The Wall que era ahí sí ¿no? el ejemplo el estereotipo ese docente que realmente de que quería salir corriendo pero pareciera que no está ocurriendo en las escuelas y que no estás encadenado al banco y que te enseñan y ese es el aula y ese es el lugar que cuando quieren mostrar lo que más les gusta el lugar más importante para ellos de la escuela no muestran los pasillos no muestran el baño que era lo que esta colada alemana esperaba que le muestren porque eso fue lo que le pasó a ella en Alemania y bueno o le pasó o pensaba en ella como como estudiante y bueno algunos te retan pero este es tu trabajo es como bueno te ponen límites está bien otra cuestión de que salió en la encuesta que ya bien es que bueno no otra vez bueno esto es lo que les decía las características del profesor que valoran porque da clase y si no las dos cosas da clase y es paciente es buena onda etc me había olvidado que había puesto este cuadro pero a mí lo que más me llama la atención es que digan el profesor que da clase o sea no es que todos dan clase y uno dice bueno entonces son malos profesores porque no dan clase y en realidad dar clase hoy es para un profesor ser un mal profesor porque se le ha dicho a los profesores que no tienen que enseñar que tienen que motivar la participación que tienen motivar la búsqueda el razonamiento y la reflexión entonces dar clase es algo malo para un profesor y entonces entonces ahí me deja de extrañar que valoren a los profesores que da clase ¿por qué? porque efectivamente para muchos profesores hoy ser docente es una tarea muy difícil porque tienen que pararse a enseñar sin enseñar es raro y es difícil hace poco un profesor una profesora nos decía es que yo no puedo enseñar porque mis alumnos no participan cada uno yo les puedo asegurar que en alguna agencia ministerial si escuchan esto les van a ofrecer un curso de participación de cómo hacer participar estudiantes ahora lo otro es que a veces la participación salvo acá me la desperté a la compañera al resto digamos a veces hay una escucha activa y eso es participar digamos y por otra parte muchas veces es participar es difícil llamar a la participación sobre cosas que uno no tiene ni idea si acá viene alguien yo puedo participar en un congreso sobre estos temas porque más o menos algo sé pero si a mí me llevan a un congreso de física mi mejor participación va a ser una escucha activa porque no tengo ni idea entonces a veces que se le pide al otro una participación en cosas que cómo va a participar y la tarea del profesor de física o del profesor de historia o del que sea sea no atar a nadie al banco pero transmitir ese saber esos conocimientos disponibles en el campo de la historia de la física de la matemática etcétera ¿por qué? porque sin esa transmisión no va a poder googlear nada porque para buscar para pensar para resolver problemas y con esto voy a ir cerrando de lo que necesitamos es de conceptos y los conceptos se enseñan se transmiten no se construyen no se consiguen no circulan información circula concepto no y eso tiene que ser enseñado y lo que es lo que están valorando los docentes los perdón los estudiantes en sus clases los docentes que se paran en el aula a transmitir eso que ellos no pueden encontrar a buscar saben a participar bastante que también parece que también lo que no puede nadie es saber de química bueno hay algunas autodidácticas en química autodidactas en química probablemente yo conozco gente que aprendió y es bilingüe en inglés y no fue ninguna escuela de inglés yo no tuve la suerte hago esfuerzos enormes y no termino de conseguir ser bilingüe o sea que necesito que alguien me enseñe salvo honrosas excepciones la gran mayoría de nosotros necesitamos que alguien nos enseñe para poder aprender y esa tarea la tiene la escuela es una falacia de la sociedad de la información que el conocimiento que los conceptos no tienen que ser enseñados y yo creo que esa es una de las luchas no organizadas que corren en las venas de las escuelas en sus pasillos que son las luchas por el saber por el conocimiento porque si en estas sociedades quedarse afuera de eso es una mayor profundización de la desigualdad que ya sabemos aquí y en el mundo ha crecido en los últimos 40 50 años y para terminar esto lo que me parece que esa falacia tiene es confundir información con conocimiento con concepto del mundo y con pensamiento pensamos con conceptos pensamos gracias a los conceptos y la ausencia de ellos nos arroja no a la banalidad cotidiana sino a la banalidad del mal a la banalidad de la imposibilidad como decía Arendt de pensar y poner alguna crítica respecto de quienes estamos siendo y de quienes queremos ser muchas gracias el término transmisión no es una mala palabra porque obviamente está unido a la posibilidad de poner en cuestión ese conocimiento y de transformar ese conocimiento para que el conocimiento siga creciendo y multiplicándose por otra parte también parece muy interesante este tema de de la participación estudiantil y como una ley que hace pocos años acaba de aprobarse en realidad no no digamos no agrega mucho más de lo que los estudiantes venían haciendo venían tomando en sus propias manos y también los aportes de Luisa que yo te quería pedir porque lo dejaste un poquito avanzaste un poco rápido supongo que para respetar tus tiempos que nos hablaras un poco acerca de la escuela encauzadora moralizadora y reencauzadora de sujetos que lo dejaste y que me parece muy interesante en realidad lo dejé a propósito porque pensaba que por ahí estaba mucho más vinculado pensar algunas representaciones de los docentes con respecto a los estudiantes y que por ahí en función del auditorio también tenía más sentido pensar qué representaciones para ponerle en diálogo con los estudiantes que aquí están qué representaciones tenían los estudiantes pero y un poco también lo que ya se presentó aquí y que yo coincido y de hecho me parece que la escuela secundaria actual viene rumbeando desde la obligatoriedad por ese lado es pensar la escuela como una institución que lo que supone es que tiene que brindar los parámetros de comportamiento de los sujetos y en gran parte sobre todo los docentes de la institución sostienen y ahí un poco en diálogo con lo que planteaba ella que la función actual de la escuela secundaria no es tanto brindar conocimientos sino justamente brindarle a los jóvenes algunas herramientas valorativas y normativas que le permitan incorporarse en la sociedad con una mirada bastante negativa con respecto a la condición juvenil de esos jóvenes que se encuentran en esos barrios en los que los docentes les toca ejercer su tarea y en ese sentido la escuela parecería como reencausadora de posibles deviaciones de los jóvenes y en ese sentido casi que esa escuela concentra y me parece que vivir un poco en diálogo con lo que viene planteando esa escuela concentra como función la función de enderezar a ciertos jóvenes que sin estar en la escuela entonces estarían desbocados o desviados y en realidad la preocupación lo que pasa es que bueno por ahí me parecía que hay como otras discusiones también para pensarlas con los docentes que si este auditorio estuviera con muchos más docentes aquí por ahí podemos ponerlo como más en tensión que eso se ancla en algunas representaciones sumamente estigmatizantes sobre la condición juvenil y sobre la capacidad de acción de los jóvenes y cuando uno pone en diálogo lo que los jóvenes dicen de la escuela y las representaciones que tienen los docentes sobre lo que los jóvenes dicen de la escuela claramente ahí no hay diálogo porque si ellos pudieran ver todo esto que aparece en los jóvenes de que les interesa la escuela que la escuela sirve y yo podría haber algún movimiento sobre los sentidos que la experiencia de ser enseñante tiene pasamos por ahí me puse en contacto con las investigaciones de Silvia en principio me puse en contacto con las de todo Santa Cruz en especial con las de Caleta Olivia donde yo también doy clases y formo profesores en ciencias de la educación y que ahora poniéndolas en tensión con tu investigación Luisa parecen muy interesantes es que los docentes tienen la representación de que los chicos no quieren estudiar no estudian en Caleta Olivia los profesores de secundaria le dicen a los practicantes le anticipan que al terminar su periodo de práctica van a tomar una evaluación y dicen no, no podés tomar evaluación porque los chicos no estudian para la evaluación entonces ellos ya saben ya van con una cuestión muy conversada en el taller con nosotras las docentes es nosotros le vamos a anticipar a los estudiantes que van a estudiar van a vamos a hacer cierto tipo de actividades durante todo el periodo de prácticas y le vamos a tomar la evaluación y efectivamente bueno los profesores dicen bueno si a vos te lo obliga tu profesora sí, sí a mí me lo obliga a mi profesora yo le digo vos decirle que yo te obligo y después se les toma prueba y los chicos pruebas realmente de mucha elaboración conceptual y los chicos tienen muy buenos resultados en esas pruebas y también les pedimos ejercicios de producción creativa con temas de filosofía antropología es decir no son cosas no es babada de modo que es interesante contraponer las representaciones que tienen los docentes de los estudiantes y lo que dicen los estudiantes acerca de qué están esperando que la escuela le ofrezca tenemos acá también varios estudiantes avanzados de profesorados para secundaria entonces por ahí sería interesante también compartir qué encuentran ellos cuando van en los distintos campos de la práctica docente ahora que en todos los años hay un campo de la práctica docente y pueden ir haciendo un acercamiento para el latino a escuelas y a diferentes escuelas secundarias que por ahí también es interesante compartir sus propias experiencias qué están encontrando en las escuelas tenemos que tener mucho cuidado con los docentes no es fácil ser docente no es fácil ser docente en estos tiempos está siendo muy difícil para los docentes ejercer la docencia están acá supongo que son estudiantes que es secundaria ¿no? no yo soy estudiante como será muy joven no es fácil para nada ejercer la docencia hoy me parece que se le ha hecho un daño enorme en los últimos años al ejercicio vos fuiste muy explícita en eso las cosas que se le han dicho a los docentes respecto de la desvalorización de la enseñanza etcétera y que bueno están frente a esa contradicción se les ha mandado hacer y lo que se les ha reclamado eso y sobre eso nosotros no compartí aquí porque por los motivos ya comentados pero tomamos la misma encuesta la tomamos a docentes pero lo otro que hicimos fue hacer talleres en algunas escuelas con de devolución de esta información una de las cosas más interesantes que pasó con eso es que no creían que eran sus estudiantes que los valoraban a ellos es muy interesante esto porque en general la imagen que tienen y la devolución que suelen hacer sobre sus escuelas sobre sus docentes es mucho mejor que la imagen que tienen de ellos mismos de lo que están haciendo y ellos los sorprenden mucho entonces nos discutían terriblemente que ese que había contestado eso seguro no había sido alumno de él ¿ustedes tomaban la encuesta en toda la escuela? bueno mira tomamos en un año por en un grupo por año escolar ah seguro que yo a ese no le doy clase ¿cómo puede ser que los estudiantes no? le digo mira puede ser que sea en tu caso que a vos te odien bueno pero es todas o sea esto es algo que está en todas las escuelas entonces en ese sí yo creo que me preocupa mucho cuando me encuentro con colegas con conclusiones de investigación o sea yo entiendo que las investigaciones pueden concluir cosas diametralmente opuestas todo lo que se dijo aquí se podría hacer del modo contrario porque al final son los conceptos con los que uno lee la información etcétera etcétera los que te hacen decir A o J pero me preocupa mucho porque a veces veo que esa puesta en crisis de la escuela recae sobre las espaldas muy golpeadas de los docentes está siendo difícil hacerse cargo de la tarea de enseñar porque las escuelas en general están en estados difíciles porque están puestos en entredicho en casi todo lo que hacen porque las bueno por muy diversos motivos por cómo está conformado el cargo docente por cómo está conformado el cargo docente y porque también es cierto y eso lo vemos nosotros en las villas a diario a diario porque nos pasa a nosotros a veces uno se encuentra con realidades muy duras y hay una sensación de mucho dolor frente a dejar un pibe porque vos es lo que nos pasa a nosotros a un docente 20 veces más porque vos vas a la escuela y sentís que te vas y dejás ese pibe viviendo ahí y es verdad que son situaciones a veces difíciles que generan mucho dolor y son muy difíciles de tramitar entonces a todo lo otro se le anexa esa maldita condición que tenemos de ser humanos y que el otro no nos sea ajeno y no es fácil no es fácil yo en ese sentido creo que como que hay que echarle un manto de piedad al que elige la profesión de docente es decirle que sea que siga que sea corajudo que nunca abandone la tarea de enseñar pero que es verdad que no está siendo fácil enseñar en estos tiempos que ven un sentido de progresión en la escuela aún con este decreto como dice Silvia de fallecimiento de la escuela ¿no? y también la escuela como un lugar lo encontrábamos también en tu investigación Silvia un lugar que nos permite aprender a formarnos o nos da elementos para formarnos como ciudadanos ¿no? en ese sentido creo que la escuela de Moreno tiene un un plus interesante porque es una escuela que yo conozco hace más de 20 años es decir antes que los que están aquí sentados naciesen y tiene realmente una enorme trayectoria de participación estudiantil y si eso ha sido posible fue porque hubo equipos directivos y docentes que más allá de las leyes y resoluciones ministeriales y antes de ellas también lo impulsaron entonces para nosotros era muy importante que ustedes pudieran venir a compartir con nosotros porque nosotros docentes y futuros docentes queremos aprender de sus experiencias de participación estudiantil en la escuela si se animan a contarnos algo que son leyes que involucran a los más jóvenes y que los más jóvenes de alguna manera no fueron los promotores de esas leyes recuerdo una anécdota que Mariana Chávez es una antropóloga argentina especializada en juventudes contaba que ella fue parte de los debates de la ley de votos joven contaba que había jóvenes que se resistían a la ley y se oponían a la ley porque decían que se los estaba obligando a adultizarse que de alguna manera plantearles que tenían que ahora empezar a elegir a los 16 años los colocaban en un lugar de adultización que se resistían a sostener y Mariana Chávez bueno quienes la han leído y la conocen saben que ella estaba a favor de hecho de esa ley pero lo que decía es yo nunca me hubiera imaginado que de las voces de los jóvenes iba a aparecer una resistencia a este lugar y que válida que es como que válida que es a veces como esas voces y otra cosa pero solo lo mío es muy anecdótico con respecto a tu presentación recordaba que vos habías mencionado un momento a Pedro Núñez que trabaja temas con mucha vinculación con lo que vos señalas que siempre muestra un graffiti de la puerta de una escuela que dice que dice abajo las integradoras y las vainillas de los jueves porque bueno quienes transitamos el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires recordamos que la merienda reforzada y como y ustedes también por ahí por ahí ahora un poco menos no lo sé pero en su momento eran los jueves vainillas los martes a muchito no sé qué y el graffiti era y cuánto hay de resistencia también ahí y cuánto hay también de posicionamiento nada era muy anecdótico muchísimas gracias aplausos 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 aplausos